Reinaldo Dos Santos hace fuertes predicciones sobre los personajes de la farándula. El vidente Reinaldo Dos Santos habló sobre el futuro de Melissa Club y Jesús Barco, luego de que la pareja anunciara su compromiso y estarían ya pensando en casarse y hasta tener un bebé. Yo no veo bebé, para nada, cero, respondió Reinaldo Dos Santos, aunque aseguró que la pareja sí se quiere de verdad. Dos Santos predijo que igual no se casarán y terminarían su relación en el 2022. Esta pareja sí se quiere de verdad, todo va perfectamente bien, pero va a terminar como todas. Según Reinaldo Dos Santos, su relación llegaría a su fin cuando empiecen a salir más y la pandemia disminuya. Este año si pasan, es que aún no hay mucho contacto externo. Uno prefiere estar en el entorno de uno, pero el próximo año esto se va a abrir y cuando eso pase, esa relación se va a terminar. Gracias por ver el video, no olviden de suscribirse, activar la campanita para más novedades y nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.